¿Vos en realidad sos Bernardo o Bernardita? Bernardita en el documento, sí, no me lo preguntes ¿Dolores es tu mamá o tu hermana? Pero me la mataste a Dolores Bueno, es mi hermana mayor y me lleva muchos años Ah, bueno, pero podría ser Entiendo tu confusión ¿Tenés a alguien que te maneje, sí, o no? Sí, sí Ah, bueno, pues si no también podemos Allá cualquier problema que tengas Yo ahora igual te voy a dejar el celu mío Me llamás Los pibes de la producción son macanudos, pero... Yo te creo todo lo que me digas Estamos acá en Costa Rica, ahora en la capital Estamos en el parque central Y ahora nos vamos a ir a caminar un poco por las calles de esta peculiar ciudad ¡Bárbara! Que no me podía tomar una foto con ella, ¿no? ¿Por qué? Muy guapa Ah, bueno, dale, va Habla con ella si ella quiere Eh, no quiero todo ¿Por qué una foto conmigo? Pues es muy guapa Bueno, ¿quién no saca una foto? Eso se lo celebra Me voy a venir a vivir a Costa Rica Son flores para mi cabeza, pero la producción acá me reta Podemos comprar unas de plástico que son divinas No son simpáticos, son alcancías de plástico ¿Qué es jamaica? Jamaica, para la grasa ¿Y cómo actúa? Eso es como tomar un té ¿Y qué otra cosa tiene novedosa? Son las siete hierbas Para bañarse, para la... Es muy bueno Pero esos son pastitos ¿Ves? Todo eso es para bañarse, para la suerte y todo eso es muy bueno Hola, buen día Hola, buen día ¿Cómo le va? Bien ¿Cuáles son los platos típicos de acá de Costa Rica que es que sirve? Tenemos una chorreada Tenemos la tortilla con queso Yo cocino también, no me la puedo armar yo Me deja pasar a la cocina De la vuelta Estoy acá cocinando en pleno mercado central de Costa Rica La mujer aquí está sirviendo platos Arroz listo, arroz con picoles Picadillo de papa, voy a servirme ahora para completar un poco más mi plato Lo típico es la carne, la papa y el arroz listo Bueno, me voy a probarlo entonces Picadillo de papa Esquisito Bueno, estamos acá juntando gente de la peatonal para empezar a jugar el conchito ¿Quién quiere jugar el conchu? ¿No quieren jugar un juego para la televisión argentina? ¿Quién quiere jugar un juego para la televisión argentina? ¡No, quiero! ¡Oh! ¡Bien ! 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 Nos vamos a colgar de un cable y vamos a cruzar montañas ¡Vamos! ¿Es seguro esto, señor? Está hecho para aguantar de 80 a 100 personas a la misma vez No es un puente suspendido, no es un colgante ¿De 10 personas cuántas desisten? Uno o dos se bajan de 10 ¿Te parece bien que la bancas? Obvio Está un poco gastada la tira Y bueno, de última planeo un poco Alguien me viene a rescatar Ya no Bueno, vamos para el primer beauty Creo que me va a dar un poco de miedito Pero nadie se va a dar cuenta Las sensaciones bajan mucho las piernas y se golpean en esta parte Duele bastante Inclusive puede causar sus fracturas Entonces siempre las piernas arriba Cruzan los tobillos Rodillas bien flexionaditas arriba ¡Me da miedo! ¡Lista! Bueno, chao ¡Lista! ¡Lista! ¡No frenes! ¡No frenes! ¡No frenes! ¡No frenes! ¡Increíble! ¡No se puede creer! ¡No frenes! ¡No frenes! ¡No frenes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!